Ah, convences a mi corazón que te amé por completo, conquistas cada parte de mi mente y de mi cuerpo Tú haces que mi vida tenga más sentido, haces que a diario quiera estar contigo Tú eres como el agua clara que llueve del cielo Te quiero porque quiero que me quieras, porque como tú no hay nadie más bonito en esta tierra que me hace soñar Cada vez que me vence y me pone a temblar Armando, ¿cree usted que los jueces los vencen? ¿Cree usted que los jueces le van a dar la bala para que pasen la siguiente ronda? Yo tengo la fe que sí, Armando ¿Cree usted que...? Como la fe, la última que se pierde, ¿no? O sea, los caballitos no les dejaron comida aquí ni nada, ¿verdad? Hola, hola Yo creo que ya tienen hambre No les trajeron comida No, 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 no La dieta están disandros de vivre No, ay, no, no les hago el comida ¿Sueño? Espera, ahorita estoy reunido ¡Sueño termino! No les voy a traer comida y agua, los caballitos Sí, 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 un otro Hola Hola Espera, apúrese, ah ¿Cómo lo hablas sin nos, sin nos, sin nos? Ser pobre en este mundo Sí, 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 es pobre Este, está ensayando No la leyó Bueno, acá está usted ¿Cómo lo hablas sin nos, sin nos, sin nos? Oiga, oiga, oiga Amarón Hola ¿Cómo lo hablas sin nos, sin nos? Tengo tres camas Sí, sí, sí Tengo dos cartas, una flor Tengo dos cartas, una flor Sí, sí, sí Exacto Y también tengo, quiero ver La guitarra Te veo Te extraño Te extraño Como el hielo atrasarte Y fundirme en ti ¡Vuela! Y encontrar la libertad Y si hicieron los ojos Que mi vida sin ti No puedo estar 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 Dale, dale, dale Tengo tres Tengo dos cartas, una flor Dale pues, que quiero escucharla Como canta Ensayo, ensayo, ensayo ¿Viste como ensayo? Préstame un micrófono Que vos le digas Es que no tiene mucho eco esto ¿Cuándo? Espere Probando uno, dos Hola, hola Hola, hola Hola, hola Vaya, dale pues Espera, ahorita Vamos Dilo Estamos en la intro Mi amor Mi amor Mi ser Dejele, papá, aquí nomás No, tres, dos ojos Ve Johnny, me gusta empezar El ticón Mamacita ¿Qué haces? Aquí están mis ojos papi Mi señor Aquí están los ojos papi Dos cartas ¿Qué es lo que está? Mamacita Sonación ¿A dónde la miras? Ya sé por dónde me voy a sentar hoy Seco los dientes mi hermano No Dale pues Dos cartas Y una flor Y una flor Solo nació Solo nació Nuestro amor Solo nació Cállate vos Ahorita yo La primera carta dice Que me olvide de nuestro amor Que lo nuestro fue un sueño Y que ese sueño terminó En mi carta yo le pido Que se cobe la vena madre Que me olvide Ganar Terror Que lo Es el pobre en este mundo Pero ya No la leyó No, con esto es ahí Se rompen corazones a causa del dinero Y por qué cuando yo me enamoro Tiene que ser allí donde brilla el oro Por eso yo y oro Marica, acercatelo más para que se escuche más fuerte No, para afinar más, papá Por eso, sin no gritar, güey No, definitivamente, si todo canta como Sugar Va a ser un... Un éxito todo, papá Imagina a los jueces lo que van a decir Dale, dale, dale Ay, ya, me van a vigiar todas las niñas de la Ale Vale, vamos a ver Julio Vamos a ver Julio 1, 2, 1, 2 Acercátelo más Solo quiero olvidar Solo quiero borrar Tu cariño Es que ponga así un micrófono Como tú Es lo que me estaba diciendo Como tú Me dice amor Lo hiciste tú Sí, esto es lo que anda haciendo ¿Qué anda haciendo? Esa es la guitarra Esa es la guitarra Bien, esa, a ver Aunque me equivoque Pero esa Sé que me voy a ganar Esa es otra Esa es otra ¿Cuál es? Es la guitarra Ah, ahí está Pero ahí va La guitarra Es como la toca Ella suena y tiene que bailar Ah, ok, ok No, pero a mí es quieto Y después Un triste adiós Quiero olvidar Tu risa Quiero apagar Mi llanto Y olvidar Que te conocí Así Como hiciste tú Hoy todas las bichas Andan bien bonitas No, no te hagas ¿Por cuál? No te hagas Por eso te digo No hayas ¿Por cuál decidiste? Mira, ya lo cambió Y para ti no No, no No, no Es que yo cuando vino aquí Papá, lo que no te ha tirado el pelo De en medio Ah, ahí está Ahí está Esta música Sí, es bien lenta Obvio Bueno, entonces Chicos y chicos ¿Están listos? Estamos listos Estamos muy bien Capitán Siento el lombriz Bueno, entonces Armando, sonido Listo Estamos haciendo Dame el toque Ya Ensayos Ay, no, para qué Si nos llaman Vamos a hacer más Hermano Ah, ahorita voy a echarme un tránsito Yo no sé si los niños Siento algo en el estómago Pero no es un parásito Yo creo que No sé si los parásitos ¿Dónde vas? No, no, no No, no Esta bicha me hace que va a pasar a la siguiente ronda A la siguiente ronda Uh, uh, uh Estoy súper nerviosa Sí, me hace que va a clasificar para la siguiente ronda Esta bicha que es ¿Cuál? Ale ¿Qué sientes? ¿Maripusa o un brisa? Si tú me dejara ¿Qué será de mi vida? Si tú te marcharas ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será de mi vida? ¿A por qué todo de mi alma? Yo te juro que todo Para mí terminaba Hola ¿A dónde vas a hacer el estirro? Ah, ahora Ah, oye Mira Jake ¿Cuándo se ve? Ah, chido ¿Ves? 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 Sí, pasa Porque sí, pasa Está bien Está bien ¿Qué puede pasar con la letra? Sí, se puede Sí Pero Pero si te vas a distrair Y lo van a estar bien así Los jueces van a ver eso también Ah, jodame Sí, es pena Buscarla Dime Oiga Ahí te vas para el estirro Y tú solo No diga eso Porque yo me emociono Por causa de la No diga ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Vaya bicha No hay borrilla Véjate Véjate No hay olvidado No hay olvidado Y dime Ángel No hay olvidado Que ya no soy Conmigo Y a partir de hoy Empiezo desde cero Es un poco entrando Porque eres que hace El amor eterno Y a partir de hoy No hay ningún recuerdo No hay ninguna No hay ninguna caricia Ni por toda la vida Y mucho Pero un beso Y a partir de hoy Y a partir de hoy Si es que se está quitando Los nervios ahorita Dice Sí Y porque está nerviosa Vos Fíjate que vos Sos de las que De las que me jocito Cantar Según estoy escuchando Tener buena voz Siempre he soñado Siempre he soñado Cantar así en público Y por primera vez Te va a conceder Cuella ¿Ya ves que el 4K cumple sueño? Sí, cantar Sí, cantar En el baño Se pone a cantar Una loca ¿Cuál es la que siempre te gusta? Decir Ajá, pero es de aquí Sí, yo Ya ¿Y quién falta ahorita? Nadie Tengo que coger la labia Ay, Dios Siempre la labia de última Ah, no Aquí Chambrosa Esta mujer Te está poniendo en más Mira a ver Como siempre Esa es la última Desde que no ni ahora Pensó que iba a ser la última No, pero es que la labia Siempre es la última Sí, a ver Porque Es que la labia Como que Como que No, como que Queda Como que le gusta Que termine toda la chusma Y después queda solo ella Algo así ¿No le cuesta? ¿No le cuesta? Es para que siempre Que ella se haga rápida Vaya, este ¿Qué falta? Primero y luego Me arrepiento A vos te da la ranchera Por ronca Fíjate Ahí tenemos el caballito Porque va a salir Te aguanté este tormento Ya no te quiero Lástima Lástima Decide tú Y estoy cansado De fingir Yo te compré Yo te compré Yo te compré el dos Si quieres seguir Tu camino sin mí La he regado en mentir Decide tú Y me da vergüenza Y a pedirte perdón Te dañado el corazón Traicionándote Traicionándote Mi amor Sobre el que no la he escuchado Nunca No te digo Si va bien o va Va bien No, si va bien Va bien Nunca he escuchado Nosotros que la escuchamos Y eso que anda mal De la garganta Ah no Yo por eso Ayer me fui donde el doctor Y yo le dije Dime algo Para que me quite esto Ok Bueno Entonces estamos listos Listo ¿Pueden ser listos? Vaya Entonces No apartamos más tiempo Pues Démosle de una vez Papá ¿Estamos listos? Démosle de una vez Papá ¿Sí?